Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. En este domingo celebramos el día de Nuestra Señora de Carmen, 16, entonces nos unimos a la familia de los frayes, de las monjas carmelitas y rezamos por ellos y tantas parroquias que tiene como patrona Nuestra Señora de Carmen, pidamos por esta familia religiosa y por sus comunidades. Pidamos al Señor perdón de nuestros pecados para celebrar con dignidad su santa Eucaristía. Tú quieres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú quieres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú quieres la vida que renueve el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Señor Dios que ilumina a los extraviados con la luz de tu verdad, para que pueda volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Señor, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misma misión que yo he encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la blandas con aguaceros y bendices sus frotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del espíritu, gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Te alabamos Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella. Mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, Él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, El sembrador salió a sembrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo pasado hemos escuchado un evangelio muy bonito, donde Jesús alababa al Padre en una oración muy personal, porque Dios revela los misterios del reino, no aquellos que se consideran sabios, entendidos, o que tienen la inteligencia, sino aquellos pequeños. Y los pequeños son las personas que abren su corazón a Dios para que Él trabaje como aquellos que trabajan en el campo, que tienen que preparar la tierra antes de recibir una semilla. Y también el evangelio del domingo pasado, insistí en una palabra que es muy importante, que el evangelio de San Juan lo trae muy presente. La palabra, podemos decir un verbo, permanecer en el Señor, aprender de Él. Jesús terminó el evangelio diciendo, Vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, que yo les daré descanso. Escuchamos hoy una enseñanza muy interesante, ¿no? De que manifiesta un estado, más podemos decir, del mundo hoy, de la humanidad, de cada uno de nosotros, de varias personas, que son esas tierras que reciben la semilla. Y hagamos una pregunta, ¿la tierra que soy yo, o que tengo yo, ella está lista, preparada, abonada para recibir la buena semilla? ¿O será que será semejante a esta semilla que se ha caído en el borde del camino, en las espinas, en las piedras? Entonces, hagamos también esta mirada hacia nosotros, no solo preguntándonos, sino que mirando con sinceridad, mi tierra está abonada, preparada para recibir la semilla del reino de Dios y dar sus frutos. Es un desafío para nosotros, en este tiempo, para esta semana, para toda la vida. Fíjense que en la primera lectura hay una inspiración muy bonita, que luego es expresada también en el Salmo. La palabra de Dios viene del cielo, pero no vuelve al cielo sin llevar sus frutos. O sea, cumple el mandato del Señor. Y muchas veces, entre comillas, no cumplir la palabra de Dios, no depende de esta palabra que vuelva al cielo, sino de nosotros que somos resistentes, que todavía estamos medio que bloqueados a este amor, la aceptación misma de la voluntad de Dios. Hoy, por ejemplo, celebramos el Día de la Virgen de Carmen. María es un ejemplo de una que ha aceptado, una persona que ha aceptado ser discípula, ser la sierva del Señor. Y a nosotros nos cuesta mucho. La poesía es muy bonita, decir que se haga misa a tu voluntad. Pero cuando llega la voluntad del Señor, muchas veces estamos ahí, resistimos mucho. O sea, somos una tierra que todavía no estamos preparada o no está abonada. Y ahora, ¿cómo podemos abonar nuestra tierra? O sea, nuestra vida. Jesús nos da la lección de la última línea del Evangelio que escuchamos. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas para que abonemos la tierra de nuestra vida? La asada, la pala, el arrastrillo. Primero son los oídos, el escuchar. Luego, el ver. Y por último, el habla, o sea, el proclamar. Entonces, yo no puedo proclamar, dar los frutos de la palabra antes que esta palabra penetre en mis oídos. Queridos hermanos, pidamos en esta semana que el Señor nos dé esta gracia de que la semilla del reino de Dios se caiga en nuestra tierra y dé sus frutos con abundancia. Pero no nos olvidemos que debemos usar, que herramientas debemos usar. Oídos, la vista, y por último, el habla. O sea, por último, primero escuchar, ver y proclamar. Que así sea. Amén. Profecemos nuestra fe. Cree en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeceo bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí advenía a juzgar a vivos y muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el altar del Señor, pongamos todas nuestras intenciones, aquellos que nos acompañan de sus casas, en este momento que ofrecemos el pan y el vino, pongamos en el corazón de Dios todas nuestras intenciones. Jesucristo, da voces de paz. Que tu pueblo crezca en la unidad. Siendo Dios, hombre, te hiciste para poderte entregar. En la cruz, sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, por bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que has recibido, si acreciente la santidad de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánime el himno de tu gloria. Santo es el Señor, oh sana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y bebón todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Háganos esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregues en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo y día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Asobispo Daniel, con Luis Eduardo, Obispo Auxiliar, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, con el Beato Jacinto Vera, y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos al corazón de Dios nuestra plegaria diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedan la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. 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 Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podremos amar. Nos prometiste quedarte por siempre, si faltas tú a quien vamos a ir. Quédate aquí, cenaremos contigo, danos tu paz, danos ángel de ti. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos Padre que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Como una tarea de casa para esta semana podemos ir preparando nuestra tierra y nuestra vida capaz que la escucha de la palabra, meditación de la palabra, la oración personal y la confesión nos hará muy bien para ir preparando, abonando nuestra tierra para recibir la semilla del reino de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Descienda sobre ustedes por la intercesión de la Santísima Virgen María, del Beato Jacinto Vera, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo a todos. Si rasgaras los cielos y desentieras, si se cubrirá el pelo y yo te veré, la luz de tu mirada me iluminaría y un eterno abrazo y amor me consumiría. La luz de tu mirada me iluminaría y en un eterno abrazo de amor me consumiría, si rascaras los cielos y descendieras.